La delegada de fiestas, Davinia Valdés, ha hecho hoy un balance muy positivo de la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen. Ha destacado la ausencia de incidentes significativos, la colaboración desinteresada de un buen número de personas y entidades y la gran acogida que han recibido las novedades que se han incorporado este año a la celebración. He de decir que hay que hacer un balance positivo. Las fiestas han salido a las mil maravillas. No podemos hablar de ningún incidente porque gracias a Dios no lo ha habido. Y todo ha transcurrido con normalidad y me gustaría darles gracias a Protección Civil, a la policía local y a los trabajadores de playas que han sido las personas que han velado por la seguridad de todos los chipioneros y chipioneras y de todos los visitantes que nos acompañaban, que la verdad es que ha sido muy numeroso debido a que ha coincidido con el fin de semana. Como digo, estos tres colectivos han velado por nosotros, en especial durante el transcurso de la procesión y de la Eucaristía, del tiempo de transcurso del concurso de la cucaña que se suele hacer en la lonja pesquera, también en lo que era la embarcación o el embarque de la Virgen del Carmen en la playa, ya que allí había numerosísimo público que estaba viendo el momento, y también durante el transcurso de los fuegos artificiales que se celebraron en la playa del Muelle. También he de agradecer a todos los vecinos del barrio su colaboración para la decoración, tanto ha sido en la colocación de las guisnaldas como para la hora de elaborar la alfombra de flores, y muy especialmente porque ellos se han preocupado muy mucho de que la fuente que está allí en el barrio y el entorno de la plaza, que estaba un poquito deteriorada, ellos mismos han sido los que han querido de que estuviera lo más decente posible y ellos han contribuido con su esfuerzo, con su trabajo, y la verdad es que al grupo de personas que nos han ayudado a la dedicación de fiestas, a engalanar el barrio, los han tratado a las mil maravillas. Hemos estado dos o tres días, es decir, muy satisfactorios por la convivencia, por el calor y por la cercanía con la que estos vecinos nos han tratado y nos han ayudado, ya digo, a estos colaboradores que lo hacen de una forma desinteresada y nos están ayudando muy mucho en las fiestas. También hacer un agradecimiento especial a una persona que me ha ayudado durante estos días muchísimo, sin esta persona no hubiese salido las cosas tal vez tan bien como han salido y esta persona es Emilio Soto, a la que quiero agradecer desde aquí su ayuda incesante. También me gustaría agradecer mucho la colaboración que tres establecimientos chipioneros han tenido a la hora de la cartelería. Estos son el bar-restaurante Alfonso, el bar-terraza El Chusco y La Pañoleta. Y por último me gustaría volver a felicitar a la persona que este año ha sido galardonado como hombre del mar, que ha sido don Diego Durán del Moral. Respecto a las novedades introducidas este año, manifestó lo siguiente. Este año he de decir que ha habido algunas innovaciones, innovaciones que han ido en torno a la decoración especialmente. Este año se ha hecho una decoración en la lonja diferente a la que se han hecho otros años. Hemos puesto un fondo a la Virgen de tela de Damasco, que la verdad es que ha quedado bastante bonito, y hemos puesto este año a la Virgen del Carmen mirando al mar una posición que me parece que era la correcta o la idónea, puesto que es la patrona de los marineros. Y de esta manera queríamos simbolizar cómo la Virgen vigila y vela por la seguridad de este colectivo. También hay que hablar de la decoración que este año se ha hecho especialmente en lo que es el barrio. Este año se ha puesto una guisnarda de flores blancas durante la calle El Barrio y la otra que hace esquina. Guisnarda que he de agradecer que han sido cedidas por la Hermandad del Cautivo. También se ha puesto una serie de colgaduras con el emblema o el símbolo del ayuntamiento y también he de agradecer a todos los vecinos que durante el recorrido o por el recorrido han decorado sus balcones y sus ventanas con alguna que otra colgadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!